4. Las afirmaciones y críticas formuladas por el duque y la duquesa de Sussex en las últimas semanas a la familia real parecen haber afectado la popularidad de varios miembros de la realeza. La familia real está experimentando una caída a corto plazo en popularidad que puede revertirse, afirman los comentaristas. Sin embargo, el rey Carlos, el príncipe y la princesa de Gales y otros miembros de la firma deben tomar las medidas adecuadas para asegurarse de que puedan captar la atención y el afecto de las generaciones más jóvenes. De lo contrario, advirtió un experto en relaciones públicas, podría ser la sentencia de muerte para la familia real. Anthony Boer, un experto en manejo de crisis y medios, dijo a Express.co.uk que la familia real estará preocupada por la noticia de que la mayoría de sus miembros prominentes han perdido popularidad entre los británicos, como sugiere una encuesta reciente. Porque la opinión pública es la máxima prioridad para ellos. Sin embargo, la realeza puede mejorar la situación si son más visibles y se dirigen a las generaciones más jóvenes con la agenda verde que ya han estado defendiendo durante años. El fundador de Burmedia dijo, La dificultad es que la familia real se encuentra en esta encrucijada. Tuvimos el triste fallecimiento de la reina el año pasado y es realmente importante para el rey Carlos ahora asegurarse de que todo salga lo mejor posible este año. Él quiere cambiar las cosas, pero sabe que necesita hacerlo gradualmente. Quiere transmitir su agenda. Obviamente quiere que su agenda verde se transmita. Y luego está el príncipe y la princesa de Gales, y es muy importante para ellos ser vistos como modernos y también para atraer a las generaciones más jóvenes. La encuesta muestra que, aunque a las generaciones mayores todavía les gusta mucho William, perdió el apoyo de los más jóvenes y algunos de ellos se pusieron del lado de Harry y Meghan. La encuesta muestra que, aunque a las generaciones mayores más jóvenes y algunos de ellos se pusieron del lado de Harry y Meghan. La encuesta muestra que, aunque a las generaciones mayores más jóvenes y algunos de ellos se pusieron del lado de Harry y Meghan. La encuesta muestra que, aunque a las generaciones mayores más jóvenes y algunos de ellos se pusieron del lado de Harry y Meghan.